Este hotel spa cuenta con vistas a bahía de banderas y dispone de una piscina infinita con un bar en su interior y un jacuzzi. Este hotel se halla en el exclusivo barrio de Conchas Chinas, situado en Puerto Vallarta, y ofrece transporte gratuito a su club de playa. Las elegantes habitaciones del Mondavi Resort disponen de aire acondicionado y ofrecen vistas al mar. Todas cuentan con televisión por cable de pantalla, plana, conexión wifi gratuita y una cafetera. También hay apartamentos con salón y cocina disponibles. Los huéspedes del Mondavi Resort y spa gozan de descuentos y asientos preferenciales en el club de playa del complejo Amapa Sunset. El restaurante sirve platos típicos mexicanos y sushi fresco. El complejo ofrece transporte gratuito al centro de Puerto Vallarta. También podrá aparcar de forma gratuita en el establecimiento. El aeropuerto de Puerto Vallarta se encuentra a solo 15 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.